No más pa' joder y joder, sirve el gobierno de mi país No más pa' joder y joder, sirve el gobierno de mi país No más pa' joder al pobre, primero olvida su nombre Y luego lo envían montones a custodiar bandallones No más pa' joder y joder, sirve el gobierno de mi país No más pa' joder y joder, sirve el gobierno de mi país No más pa' robarse el maíz y dejarnos muertos de Andrés No más pa' joder y joder, sirve el gobierno de mi país No más pa' joder y joder, sirve el gobierno de mi país No más pa' robar y matar Sacan todos sus soldados para acabar con los gallos Y que la lucha no han dejado No más pa' joder y joder, sirve el gobierno de mi país No más pa' joder y joder, sirve el gobierno de mi país Y las madres del mañana, dan los hijos ya sin mar Y el niño crece sin árbol, sin raíz y sin andar No más pa' joder y joder, sirve el gobierno de mi país No más pa' joder y joder, sirve el gobierno de mi país No más pa' joder y joder, sirve el gobierno de mi país Por la calle ya se escucha, se oye el sentir de mi gente Nos jodieron por cobardes, nos mataron por valientes Yo no sé cuál sea la causa para tanta confusión En la calle ya se escuchan, gritos de revolución No más pa' joder y joder, sirve el gobierno de mi país No más pa' joder y joder, sirve el gobierno de mi país No más pa' joder y joder, sirve el gobierno de mi país